Tal y como hemos comentado en informativos anteriores, la Navidad se vive de manera intensa en nuestro municipio y tras lo que fueron las actividades dispuestas por el consistorio local para la inauguración del alumbrado y comienzo del programa de actividades navideñas, hay que sumar la aportación que se hace desde las distintas asociaciones y barriadas de nuestro pueblo, como es el caso de la barriada de Santa Ana, en el Cerro Pelambre. En este barrio se han dispuesto una serie de actividades importantes promovidas por la Asociación de Vecinos de Santa Ana que van desde una decoración ecológica y original de la barriada a la realización de un extraordinario Belén en el que han colaborado los vecinos mediante talleres sin obviar lo que será uno de los platos fuertes de cada Navidad la llegada de Papá Noel que traerá muchos presentes para los niños y mayores del barrio. De cómo se ha diseñado todo y de la gran colaboración de todos los vecinos de este emblemático lugar de Nerva hemos hablado con José Gregorio Prieto, presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Ana. Sí, aquí nos gusta vivir la Navidad a nivel particular, a nivel de barrio y adornamos y engaranamos el barrio para nosotros pasar la Navidad lo mejor posible. Muy bien. Bueno, y un trabajo que es hecho por los vecinos, incluso ponen ustedes un taller para el tema del Belén, las distintas manualidades, implicándose todo. Sí, porque es como te comentaba el otro día en la radio, que a nosotros nos gusta, como bien sabéis todos, es una asociación de vecinos, pues nos gusta que participen los vecinos. Y nos vamos adecuando según la fecha en la que estamos, tenemos nuevas expectativas para nuevos talleres, que serán en otras épocas del año, que ya si habláis con Javier lo explicará un poquito, pero todo siempre para eso, para que nos sirva para engalanarnos nosotros, nuestra barriada y nuestros vecinos que participen en esas cositas, para que entre todos lo hagamos más bonito. ¿Cuánto tiempo antes empiezan ustedes ya a prepararlo todo y a trabajar en esto? Sí, porque yo veo cosas aquí que tienen un trabajito. Sí, aquí hay cosas que tienen un trabajo de un año entero, porque llega ahora estos días y a lo mejor esto que veis aquí, el árbol, por ejemplo, se monta en dos días, pero después, eso es durante todo el año haciendo flores, ¿no? Y igual que todo, el Belén es una cosa que, aunque lo hagas en dos o tres meses antes de la Navidad, pero durante el año se piensa, se van haciendo cositas y lo mismo que ahora mismo ya estamos pensando y recopilando material para el nuevo taller, pues igual todo lo demás que se hace. Bueno, y esto lo vais a tener para que lo disfrute la gente, todo el que quiera venir a verlo. Sí, como te digo, nosotros siempre estamos luchando, siempre estamos pensando en cómo hacer las cosas más fáciles para la gente, cómo hacerlo más fácil para nosotros y cómo llegar a más gente, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí ahora este año, por ejemplo, el Belén de Navidad, este año se ha hecho un poquito más sencillo que otros años debido a algunos problemas que tuvimos con el agua y estamos investigando para hacerlo más atractivo, más bonito, pero, como te decía, como veis las puertas están abiertas, ¿no? Este año se han puesto unos horarios, que serían viernes, sábado y domingo de 4 o 6, pero nuestra idea, queremos, ya tenemos un presupuesto pedido, queremos hacer una cancela, como tiene la remita de la Reina de los Ángeles, que podamos cerrar nuestra puerta, pero con la cancela abierta, que todo aquel que quiera verlo, o incluso ya no solamente en Navidad, durante el resto del año, que es muy penoso que vengan vecinos, como vienen muchos, ¿no?, a ver Santa Ana y que por cualquiera cosa no esté un vecino que le pueda abrir la puerta, pues queremos hacer una cancela también para que el que llegue pueda ver la imagen de Santa Ana y todo lo que tengamos dentro que esté a la vista de toda la gente. Claro, porque es que es increíble cómo hemos pasado en unos años de conocer o de venir a este barrio, y a lo que era la tradicional velada de Santa Ana que tanto tirón tenía, a que la gente tengamos que venir a este barrio porque es interesante en muchas épocas del año, ¿no?, y eso está bien. Sí, es lo que te comentaba, ¿no?, que nos gusta participar con muchas cosas, y seguimos teniendo muchas ideas. Ahora también me ronda a mí por la cabeza una idea para participar con el resto del pueblo, para participar con el ayuntamiento, cosas que todavía no he hablado ni con el ayuntamiento, que me gustaría hablarlo con ellos, con tiempo lo haré, y siempre, eso, queremos hacer cosas, participar con la gente, y eso que no solamente es de la barria de Santa Ana, que es como te decía el otro día, que la barria de Santa Ana es un barrio de Nerva, igual que el Pirulito, igual que el Ventoso, pero entre todos somos un pueblo, ¿no?, y tenemos que estar todos unidos unos con otros, y ya está. Bueno, tienen ustedes firmado también un contrato vitalicio ya con Papa Noel. Sí, ese contrato está firmado, ese del primer año que vino, como le dimos muy bien de comer, incluso aumentó su barriga, porque él se enorgullece de la barriga que tiene, pues dice, no, aquí tengo que venir yo todos los años, y viene todos los años. Sí, a mí me han dicho que incluso se van a comprar una casita media entre Papa Noel y el trío de ley. Sí, yo creo que sí. A mí me han venido unas veces, ¿no? Sí, nosotros, el trío de ley ya vino el año pasado y ya quieren volver a venir, porque de hecho, como ya sabéis todos, son gente muy buena y se lo pasan muy bien, aquí en Nerva con todo el mundo, y con nosotros pues miran por vao y están muy a gusto también. Así que para Papa Noel y para ellos también. Bueno, cuéntenos, esta actividad de Papa Noel será el día 23, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente que quiera que sus niños participen, que Papa Noel les entregue un presente? Pues eso, la semana que viene, como ya sabéis, viene Papa Noel, viene a las 4 de la tarde, entonces, todas aquellas personas que quieran que sus seres queridos reciban regalos, que no tienen por qué ser solamente los niños, ¿no? Porque por lo menos aquí en Santa Ana, Papa Noel les trae regalos a niños y a mayores, que es muy bonito, esa ilusión no debemos de perderla a nadie, pues todo aquel que quiera que se le traiga un regalo, que se ponga en contacto con cualquiera. Amador está dos días en la calle trabajando por la asociación, y muchísimas personas de que nos conocen, no hace falta que se da la asociación, somos todos a una. Oye, que me gustaría que Papa Noel le diera un regalito a mi niño, pues que nos lo haga llegar, llegar, y ya ese día estará aquí disponible para que Papa Noel se lo entregue a sus seres queridos. Bueno, es increíble como, y lo comentábamos también el otro día con el concejal, que dentro de lo que es la programación navideña, juegan un papel muy importante las distintas farriadas. Sí, todos participamos, y cada uno se busca las habichuelas como puede, ¿no? Porque no nos vamos a olvidar que, aparte de que lo hacemos por el disfrute de todo el mundo, tenemos que autosubvencionarnos, porque para hacer estas cosas tenemos que disponer de un dinero, ¿no? Estamos todo un año trabajando, siempre dando las gracias a todos los vecinos y toda la gente del pueblo, porque sin ellos no podríamos hacer nada. Nosotros utilizamos muchísimo el material de reciclaje, que ya Javi os contará, porque Javi siempre se admira, ¿no? Javi, el otro día que se fue a tirar una botella, lo decía, dice, es que voy a tirar una botella de cristal contenedor, y es que estaba de bote en bote. Igual de los plásticos, aquí se recicla mucho, y él trabaja mucho con el reciclaje, aquí a largo de Navidad, como podéis ver, es de botella, de agua que se van vaciando, utilizamos mucho cartón para hacer nuestras cosas, ahí en el portal de Belén, las casas están todas hechas de cartón de cosas que hay en los supermercados, y pues igual que eso, papel de periódico que ya se ha leído, pues todo eso se recicla, y entonces, a pesar de que utilizamos el material de reciclaje, siempre hay que estar comprando cosas, ¿no? Para todo, para la fiesta, para los talleres, la cola, la pintura, muchísimas cosas que son necesarias. Bueno, y con todo esto que realizan, ¿siempre participan las personas del barrio? Pues cada vez se va incrementando más el número, ¿viene incluso gente de fuera interesada por lo que hacen ustedes aquí? Sí, nosotros estamos muy contentos porque participa la gente del barrio, gente que aquí, en esta barriada, se dice que en el Bastierra es de artistas, ¿no? Pero yo, para mí, mi barriada Santana tiene unas artistas que son alucinantes, pero también me vienen gente de allá abajo, del centro del pueblo, también han venido al taller, sí, 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 estamos muy contentos. Muy bien. Y, bueno, también me comentabas este año algo de pintura, ¿no? Los talleres, algo de pintura, de tela, ¿no? Sí, 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 soy el próximo taller que Javi quiere hacer, que tenemos ya las telas compradas, que vamos a hacer pintura en tela, pero vamos a hacer pintura en tela. En principio, igual que ahora en Navidad se engalanan los barcones con la típica estampa del Niño Dios, pues queremos hacer una con la imagen de Santana pintada en tela, ¿no? Con el color que nos caracteriza a nosotros, que es el azul, en la asociación de Santana. Entonces ya tenemos que comprar la tela, nos falta que comprar las pinturas y que el monitor se ponga manos a la obra. Bueno, José Gregorio, ¿qué pide usted para estas Navidades? ¿Qué le va a pedir a Papá Noel, que lo vamos a tener aquí pronto? Pues yo le pido que, aparte de la salud, que es lo primero que siempre se pide, la salud, y estoy harto de decirlo últimamente, que no me gusta solamente buscar el típico regalo, ¿no?, que es lo más común, ¿no?, que ese regalo lo podemos hacer el resto del año. La unión, los valores, es lo más bonito, ¿no?, que nos llevemos todos bien y que disfrutemos de nuestra familia, que no sabemos el tiempo que vamos a disfrutar de ello. Y yo le pido a la Navidad eso, unión, unión entre todos y amor. Pues un llamamiento para que todo el que nos esté viendo venga a disfrutar de esto. Pues sobre todo eso, deciros que vengáis, que viváis el espíritu de la Navidad desde un barrio, ¿no?, que veáis el trabajo que nosotros realizamos con mucho gusto para que ustedes lo disfrutéis. Y para nosotros la mayor satisfacción es que vengáis a verlo y que lo disfrutéis con todos nosotros. Bueno, viernes, sábado y domingo, de 4 a 6, decías, y que además van a tener incluso la repostería por si quieren tomar un cafelito. Vamos a tener nuestros típicos dulces, el pestiño, los roscos, va a haber el hueso, no me acuerdo cómo se llama, hay varias... Y gañotes también, creo. Todo eso vamos a tener a disposición de la gente con su cafelito calentito, lo que deseen. Poderosamente llama la atención el impresionante árbol de Navidad que luce majestuoso en la barriada. Es un árbol realizado con botellas de agua mineral recicladas y que provoca un efecto espectacular. Sin duda es una auténtica obra de arte que encandila a todo el que lo contempla, pero que conlleva un enorme y laborioso trabajo que nos explica Ana María. Eso tiene un trabajazo, Ana. Un año de muchos años, porque no es solamente un año, yo estoy todo el año, ya te lo dije en Santa Ana, que me llevo todo el año haciendo flores. Además, este año lleva todas las del paraguas, más las que había del árbol, porque es que el año pasado no hubo bastante y hubo que meterle roja, en fin. Y este año lleva todas, es que ya no hay más. Ya no hay más. ¿Cuántas botellas puede haber aquí, más o menos? Yo no te puedo decir, pero échale tú un cálculo. Es que yo no sé, porque ahí van a montonar para que no se vean, se van sacando, porque eso se va a meter todas en una cuerda y la cuerda le va dando como si fuera una guisnarda. Entonces le vas dando vueltas y ahora tienes que irla sacando para que se vayan viendo. Pero esto tiene un trabajo de cortarla, de pintarla. Sí, porque yo primero, ya te lo expliqué, que eso primero yo cojo la botella y la corto a la medida, que ya le tengo más que cogida la medida, la corto a la mitad más o menos y ahora la hago en ocho pétalos y los ocho pétalos le saco las puntas para hacerle la hoja y después las pinto. Y hay algunas que le tengo que cortar gañote porque esta botella tiene un gañote muy largo. Entonces con una sierra de corta hierro le tengo que cortar gañote para meterla una dentro de otra. Después la semilla, la semilla la hago de botella blanca, entonces la tengo que pintar, las corto a redondez y ahora las pinto en amarillo y ahora hay que cortarle las tiritas. Después las lío con silicona, las meto ahí, que tengo más de una quemadura de silicona, pero bueno, se van haciendo. Y eso un día, otro día y otro día. ¿Y todo eso en tu casa tranquilamente o aquí en el taller? Antes la hacía en mi casa, pero me pasó un problema y ya dije, yo no hago más ni una, porque voy a abrir una botella, una lata de pintura encima de la encimera. ¿Qué te crees? Que se me cae, se me vacía encima de todo el cubierto. Una lata de aquí, lo de pintura blanca. O sea, que te me voy metiendo todas las... Eso digo, no hago ni una más aquí, entonces me voy al cuarto de la escuela. Vale, vale. Allí me voy y allí... ¿Y ahí echamos cuántos ratitos? Pues unas veces me voy por la mañana, por la mañana más o menos, cuando ya termino de hacer mis cosas, pues voy y me entretengo, estoy un par de horas, cuando viene la gente del ayuntamiento a meter el camión, pues ya digo, ya, pues ya, ellos recogen, yo también. Y cuando ya tenemos todas las botellas y todo preparado, ¿cuánto tiempo tardamos en montar esto? En montarlo, si estamos todos ahora en persona, se tarda poco, porque solamente la estructura se tarda poco tiempo, porque al principio se hacía sordado, lo que es el hierro se sordaba lo que era la farola, pero había un problema de que cuando había que quitarlo, había que quitar la sordadura. Entonces mi hijo dice, esto se puede hacer de otra manera, mejor hecho, entonces ahora la estructura de hierro está hecha y está atornillada, está atornillada en arriba, en el centro y abajo, está atornillada. Y entonces, cuando se va a quitar, pues tú le quitas los tornillos y se quita fácil. Y ahora después, las botellas, pues ya una vez que está la estructura puesta, le vas dando vueltas, 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 y vas poniendo las botellas bien puestas, vamos. Y esto que te lo preguntaba antes, una vez ya lo tenemos, ya lo tenemos todo puesto, cuando lo quitamos, ¿esto sirve para otra vez o se estropea y hay que ir haciéndolo? No, 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 esto lo metemos ahora en sacos de basura. Y entonces tenemos allí en el cuarto de la escuela, entonces ahí lo metemos como unos tordos que tenemos colgados en los techos y ahí metemos todos los sacos, y para un año o para otro, porque es que si no, no debasto, hace botellas. Bueno, y un árbol que sirve para Navidad y que después se convierte en los adornos de Santana. De Santana, claro. De la velada. Claro, sí, porque así también tenemos más, pero de colores, porque al principio se hacían de botellas blancas y yo las pintaba de verde, en roja, de cualquier color. Pero como después nos gustó las azules, pues entonces ahora nada más que hago azules. Ahora solamente las hago azules y, vamos, que hay estas de colores, pero solamente azules. Dime la verdad, que cada vez que veis a alguien con una botella, ¿no nos vas a tirar? No, no, porque las flores rojas están hechas de botellas de refresco negro. Por no decir... La marca. La marca, la marca. Muy bien. Pues la verdad es que tú tienes un trabajazo, yo te felicito, porque yo me he tirado aquí como 10 minutos delante del árbol, sin dar crédito, de la belleza de esto, impresionante. Te agradezco que por lo menos que valores, por lo menos el trabajo de todo el año, que me cuesta... Bueno, trabajo no, porque al final y al cabo no es trabajo, es tiempo, tiempo, no es trabajo, porque no es trabajo. Tú lo vas haciendo cuando vas pudiendo y no es trabajo. Pero claro, son muchas horas las que tú pierdes ahí. Vamos, que tú no ves salvamenia. No, 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 yo no, yo no te veo y además, ya te digo, yo lo escucho. Yo no veo la tele, yo la escucho. El portal de Belén que se puede contemplar en el interior de la ermita de Santa Ana es otro trabajo digno de encomio, pues en los pequeños detalles se observa la gran y minuciosa labor que se hace con esta recreación del nacimiento. Javier Domínguez nos habla, además del Belén, del gran trabajo que se realiza en los distintos talleres que se llevan a cabo en el barrio y en el que participa un número importante de vecinos. Javi tiene multitud de ideas que se pondrán en práctica en esta barriada. Unos meses antes de que comience toda esta historia de la Navidad, nosotros por las tardes tenemos un ratito para nosotros para aprender a hacer todo este tipo de manualidades. Me refiero a reciclaje, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos está basado en el reciclaje. De hecho, yo estoy orgullosísimo de esta barriada porque poquito a poquito hemos ido concienciándonos de que el reciclaje es una de las cosas más importantes de nuestra historia. Se está viendo que el cambio climático que tenemos hasta ahora tiene muchísimo que ver con toda esta historia. Y mira, no paso por decir que en las últimas ferias que tuvimos, que fue la feria de la barriada de Santa Ana, esos contenedores que había ahí estaban repletos de cada uno su cosa. Quiero decir, el de vidrio llenecito hasta arriba de vidrio, y eso quiere decir que la gente de esta barriada participa en la reciclación. Y este es una de las cosas que nosotros hacemos. Todo lo que hay aquí es cartón, plástico, trapo, tela, reciclado. Y lo más importante, los pequeños lo están viendo también. Y los pequeños también. Hay gente que no puede deshacerse esas dos horas que tenemos desde ayer de sus niños, se lo llevan y ellos ven también como nosotros reciclamos y hacemos cositas y que le damos un sentido a algo que se va a tirar y que... ¿Y cómo trabajan ese taller? Porque habrá personas que tengan un nivel distinto al de otro, unos que sean más neófitos que otros, ¿cómo lo distribuyen? Hay gente para todo. Hay gente que se le da muy bien las manualidades, que sirve para hacerte un cesto, sirve para hacerte cualquier figurita de barro, como la que estáis viendo ahí. Y hay gente que no se le da bien. Pero yo cuando veo la habilidad que tiene cada uno, o lo encargo para que haga una cosa, o lo encargo para que haga para la otra. Siempre que lo intente, que intente eso que no le sale, hacerlo. Pero la mayoría de los que están aquí es porque les gusta y lo hacen bien, trabajan bien. No me he encontrado con gente que diga yo esto no puedo hacerlo y si no soy capaz, pero por lo menos lo intento. Aquí hay algunos detalles que hay que fiarse muy bien. En el Belén, por lo que tienen de dificultad, pero sobre todo de originalidad. Exactamente. Nosotros aquí, por ejemplo, si os fijáis en las puertas de los edificios, pues son trozos de palos de estos lingüísticos, de los que utilizan los médicos, que nos costaba barato. Y mira, es una de las pocas cosas que hemos tenido que comprar. Cuerda, no sé, cuerda, que cada uno tenemos cuerda en casa, cartón, caja, desde el cielo que hay puesto este año. Que es un vecino que se encarga durante el año de recogernos cartones así de ese tamaño para que nosotros podamos utilizarlos. No solo en esto, sino en lo que hacemos el día del peque, que hacemos manualidades también para que esto esté decorado y esté bonito, con dibujos y personajes de Disney o de cualquier otro tipo. También lo hacemos en cartón. O sea, desde eso hasta, no sé, la arena, que nosotros dijimos, no vamos a consentir tenernos que traer arena de ningún otro sitio o tener que comprar arena. Vamos a ir a la playa, un día echamos una tardecita y nos traemos dos sacos de arena. Esa arena no es de nadie porque creo que esa arena es de dos y aquí la tenemos. Es arena de playa. Es arena de playa, de la playa de Huelva aún. Madre mía. O sea, que igual te puedes encontrar una gamba ahí en medio, una armeja. Bueno, antes me decía un compañero tuyo, el portal de este año de no sé dónde nos olía a caquita de perro. Este huele a gambá. Bueno, la verdad es que la gente se implica, ¿no? Les gusta venir porque hemos hablado con algunas y ya esto para ellas es casi una religión. La gente se implica. Este año hemos hecho poquitas cosas porque este año el taller, por mi trabajo y por otras cosas que me han salido, otros proyectos, no hemos podido hacer mucho. Además, ya teníamos muchísimas cosas hechas. Lo único que nosotros en casa hemos, algunas piezas que se han deteriorado, las hemos vuelto a reponer, pero no solo cuando llega el tiempo de Belén, que hay mucha gente que lo que le gusta es esto, pero hacemos otros tipos de talleres, de pintura en tela. Hay un proyecto para este año, para la feria, que queremos que cada una de las ventanas de nuestra barriada esté decorada con un motivo y lo vamos a hacer. Seguramente empecemos después de los carnavales y todas estas cosas, empezaremos después y va a ser pintura en tela. Y van a ser unas colgaduras que hasta ahora no hemos visto, las vemos en otros pueblos, pero aquí pocas colgaduras se ven en feria. Y nosotros vamos a intentar hacerla este año. Hay que hacer un taller previo de cómo se pinta en tela, cómo se maneja el pincel y todas estas cosas, pero no hay problema. Es verdad que todo esto que estamos hablando con los talleres, además del trabajo que se realiza, pero también ese trabajo, lo que yo comentaba antes, esa originalidad, ese punto de distinción, el que viene la gente porque sabe que aquí va a encontrar cosas distintas, como ese árbol, como esos detalles de este Belén. Exactamente. Nosotros siempre tenemos por premisa que lo que nosotros hagamos no nos cueste dinero, que la gente se sienta orgullosa de que de una botella de plástico o de 500, como hay ahí, no sé cuántas hay, salga un árbol. Para el año que viene hay proyectos de que eso se cambie y se pueda hacer de otra forma, pero lo que queremos es que la gente se sienta a gusto y que sea diferente a lo que haces en otro sitio, porque tú te puedes ir a hacer manualidades, no sé, al colegio, pero siempre es algo que a ti te cuesta el dinero y que no es algo reciclado, no es algo de un cartón de leche que tú vas a tirar de tu casa que puedes darle forma de casa, no sé, pero aquí lo que tenemos por premisa es eso. Y la gente viene porque esto es original, que tú saques de un trocito de tela, de trapo, un cesto y que además parezca de verdad, o de cuatro pelotillas de lo que sea que tengas en casa, saquen la fruta, entonces esto a la gente le gusta. Y lo que hemos hablado con todos, ya para terminar, que desde luego lo importante es que ya no se viene aquí al Cerro Pelambre a la velada de Santa Ana solamente, que cualquier época del año hay cosas para ver. Y en eso estamos y queremos seguir progresando en esto, porque sí que es verdad que la gente del Cerro Pelambre son una familia y que no paran, tienen muchísimo trabajo durante todo el año, que hacen muchísimas actividades, el día de herpes, que esto de Navidad, viene Papá, Noé, hay muchísimas actividades durante el año y queremos seguir avanzando, porque mientras más actividades hagamos, más convocamos a la gente, más comunión hay entre la gente y más familiaridad se crea, con lo cual, mientras más actividades hagamos, mejor. Bueno, pues un deseo para estas Navidades, para estos días, usted que tiene conexión directa con Papá Noé. Exactamente, ya he estado hablando con él en estos días, está contento por dos cosas. Una, porque creo que ha adelgazado un poquito, que todos los años viene con lo mismo, pero este año de verdad ha adelgazado un poquito, y porque él también se está dando a todo esto del reciclaje, ya veremos que hay cositas en la puesta en escena de cuando venga Papá Noé, habrá cositas novedosas como la que nosotros hacemos aquí. Así que, tú sabes que él viene siempre muy gruñón, pero luego se porta bien, le gusta a la gente del Cerro Pelambre. La barriada de Santa Ana recibió la visita de concejales del equipo de gobierno de nuestro municipio, con el alcalde José Antonio Ayala a la cabeza. Todos quedaron impresionados con lo que se puede ver en este barrio tan especial, al tiempo que degustaron unos dulces típicos navideños en las instalaciones de la Asociación de Vecinos, que acoge con los brazos abiertos a todos los visitantes. La concejala del ramo de participación ciudadana, Sonia Granados, nos habló del maravilloso trabajo que se realiza a través de las asociaciones y barriadas de nuestro pueblo para promover todo tipo de tradiciones. Granados ya piensa en realizar actividades en años venideros para impulsar aún más este trabajo asociativo en los barrios. Bueno, pues estamos con la concejala de participación ciudadana y estábamos hablando precisamente de eso. En el programa de Navidad hay una participación importante de asociaciones, de colectivos, de barriadas. Esto hay que fomentarlo también. Pues la verdad es que sí. Yo recuerdo hace años que incluso se hicieron hasta concursos y eso fue desapareciendo y entraban barrios, entraban particulares. Y yo creo que la barriada de Santa Ana nos ha dado una buena idea. Podríamos otra vez volver a iniciar ese concurso y animar a la gente y un poco incentivarla a este tipo de iniciativas. Yo creo que sería muy buena idea. Podríamos madurarla. Es que, por ejemplo, la sociedad del centro cultural hace cosas. El barrio del Pozo de Bebé ya sabemos que es de todo. Aquí miren el árbol, miren el Belén. O sea, es que se vive muy intensamente. Esto hay que premiarlo también. Sí, yo creo que sí. Que deberíamos de, ahora a través de lo que es participación ciudadana, que vamos a reunirnos ahora a principios de año, porque como sabéis también hemos aprobado los presupuestos en el pasado pleno, en el que participación ciudadana tiene su partida. Y si quiero yo reunir a todas las asociaciones, decir lo que tenemos, qué quieren hacer y bueno, un poco hace eso, calendarizar un poco el año y si estamos viendo que hace ya varios años que esta festividad, los barrios tienen tantísima acogida e incluso particulares, vamos, digamos el intercambiar particulares con asociaciones, no solamente quedarnos. Y bueno, podríamos crear, podrían surgir buenas ideas. La vida que está dando esto, porque es lo que yo comentaba, con José Gregorio, antes veníamos aquí, los que éramos de otros lugares o de otros barrios, veníamos aquí en Santa Ana, lo típico, ¿no? Pero es que ahora tienen protagonismo cualquier época de año. Sí, yo creo que sí, que ya las asociaciones, no solo ya solo en Navidad, si llega, no sé, otra festividad como es cuando llega el otoño, ¿no? Con las castañas, el pozo bebé, la escuela de adultos, que ya lo hemos vivido y hemos estado juntos. Yo creo que ahí esas tradiciones nos deberíamos de perder, sobre todo, por ejemplo, en esta festividad por los propios niños. Yo creo que son tradiciones que tienen que pasar de los padres a los hijos y en este caso hay asociaciones que promueven todo eso y creo que desde participación deberíamos de madurar muchas ideas que son muy buenas. Claro. Y cómo han cambiado las cosas, ¿no? Cómo hemos pasado de que las asociaciones, las barriadas, ¿no? Necesitaban del implemento, del apoyo del ayuntamiento, que siempre está ahí también, pero a ser ellos capaces de organizar sus cosas, ser autosuficientes, eso es muy importante. La verdad es que sí. Yo que llevo participación ciudadana, bueno, hay muchas asociaciones, evidentemente, que en cuanto a locales a lo mejor, ¿no?, incluso tienen más demanda, pero después son muy autónomas, tienen sus propias actividades que hemos conseguido a través de participación, no pisarnos en actividades, sobre todo ni en horas ni en días, que eso también es un logro que hemos conseguido, pero son muy autónomas cada una dentro de su, digamos, de su ámbito, pero sí que hay un tejido asociativo muy grande en Nerva y con una barbaridad de actividades. Y ese gran tejido asociativo, ¿todos tienen una participación importante? ¿Hay unas que están más aletargadas? Bueno, nosotros tenemos inscritas alrededor de unas 68 asociaciones, cada una en su ámbito, religiosas, deportivas, culturales, de vecinos, y, bueno, evidentemente hay en todas las deportivas, que son muy activas, las de vecinas, sobre todo, sí que son muy activas, y son las que realmente dan vida a las actividades y al pueblo. Eso es, las de vecinos, sobre todo, las hermandades, bueno, en fin, son 68 asociaciones, unas participan más, otras menos, también hay el nivel económico a la que se mueven unas, no se pueden mover otras, por ejemplo, las asociaciones de mujeres se mueven muchísimo más con el ayuntamiento, puesto que sus partidas presupuestarias son más cortas. Muy bien. Por tanto, terminamos, nos quedamos con que se va a trabajar para recuperar, pues, la participación, no, sino premiar todo lo que se hace en Navidad. Sí, 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 todo, premiarlo, y yo creo que, sobre todo, uno de los objetivos para el 2018 desde participación, es que las propias asociaciones calendaricen las actividades fijas y que el ayuntamiento las apoye, evidentemente, y promueve, sobre todo, las fiestas tradicionales. Muchas cosas que ver en el Cerro Pelambre en esta Navidad, que además acogerá la visita de Papá Noel el próximo día 23 a las 4 de la tarde. Desde la Asociación de Santa Ana se recuerda que los viernes, sábados y domingos recibirán a los visitantes entre las 4 y las 6 de la tarde y tendrán abierta incluso la repostería para aquellos que quieran degustar algunos dulces o tomar algo. Este es un ejemplo más de que la Navidad se vive de manera intensa en nuestro pueblo. Un largo calendario de actividades promovidas por el ayuntamiento y distintos colectivos locales harán las delicias de grandes y pequeños en estos días tan entrañables, por lo que solo nos queda desearles a todos Feliz Navidad.